Y ahora vamos al pronunciamiento conjunto que emitieron este jueves a un mes de las votaciones del 7 de noviembre, decenas de organizaciones de la oposición democrática en Nicaragua y en el exilio. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021, proceso evidentemente ilegítimo y nulo que no reconocemos, en el que se impide al pueblo nicaragüense elegir democráticamente a sus próximas autoridades. Unas 10 organizaciones políticas y cívicas en el exilio manifestaron su repudio y desconocimiento de las elecciones generales del 7 de noviembre y demandaron a la comunidad internacional, a Centroamérica, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, a ejercer mayor presión diplomática y económica para desconocer al régimen de Daniel Ortega. En la declaración conjunta, los miembros de la oposición democrática nicaragüense trazan una hoja de ruta para exigir la restitución de las libertades del país. Se trata de un mensaje, en primer lugar para el pueblo de Nicaragua, en segundo lugar para el régimen y en tercer lugar a la comunidad internacional. Es un primer esfuerzo de unidad en la acción, es demostrarle al mundo que somos capaces de ponernos de acuerdo en puntos básicos y además es un mensaje de esperanza al pueblo de Nicaragua. Entre los firmantes de esta declaración está la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAMOS, el Movimiento Campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense, Articulación de Movimientos Sociales, Asociación Médica del Exilio de Nicaragua y diversas organizaciones de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos y Europa. Otras organizaciones no suscribieron públicamente el mensaje para proteger a sus miembros de represalias en Nicaragua. Hay personas, hay organizaciones que si bien confluyen en esta serie de puntos que antes hemos expresado por su seguridad, por la brutalidad de la persecución de la dictadura, no han expresado de manera pública su adhesión al mismo. Tras el arresto de siete aspirantes a la presidencia y la eliminación de la competencia política, los grupos de oposición llamaron a la abstención del voto para el 7 de noviembre. A quedarse en sus casas quienes están dentro del país y a quienes estamos fuera a mostrar nuestro repudio públicamente. Que en Nicaragua las calles estén vacías y que en el resto del mundo las calles muestren el repudio a esta farsa. Ese movimiento de autoconvocados que surgió en abril debe de seguir, debe de seguir, sé que están golpeados, pero debe seguir adelante. No vayan a votar, quédense en su casa, pero no dejen de publicar en las redes sociales como siempre lo han hecho, no dejen de publicar todas las averías que hace este régimen. Frente a la farsa electoral del 7 de noviembre y la permanencia de la dictadura en el país, la oposición define como su desafío la unidad en la acción. Dejar a un lado los intereses y las diferencias y sentarnos y dialogar como pueblo, pero también a llamarnos y a sumarnos de que solo unidos podemos ser libres, solo unidos vamos a poder sacar al dictador de Nicaragua. Hace falta que sigamos trabajando en generar confianza, que todas las organizaciones nos dispongamos, especialmente aquellas organizaciones que tienen un tendido dentro de Nicaragua, como es la Unidad Nacional Azul y Blanco, como es la Alianza Cívica, como es Ciudadanos por la Libertad, como es el movimiento campesino y que logremos entre estas organizaciones contar con una serie de puntos, de acuerdo, de llamados conjuntos y que podamos sobre todo hacer un llamado a la acción de manera articulada y de confluencia. Y para analizar más a fondo los alcances de esta declaración y la iniciativa de la oposición en Nicaragua y en el exilio, nos comunicamos con Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una de las organizaciones firmantes de este pronunciamiento que hoy está exiliado en Costa Rica y con un activista opositor que forma parte de la resistencia cívica en Nicaragua y que vamos a identificar como Donald. Esta declaración de la oposición democrática nicaragüense sobre las elecciones del 7 de noviembre la suscriben una decena de organizaciones políticas y cívicas y muchas más del exilio y de la diáspora nicaragüense. ¿Significa esto la creación de un nuevo bloque, alianza o coalición? No es un nuevo bloque, ni una nueva coalición, ni una coalición 2.0, de ninguna manera. Lo que es una confluencia entre varias organizaciones que piensan lo mismo sobre lo que declararon, sobre el proceso que va a ser ilegítimo, el proceso electoral en Nicaragua y que por ende, todas las medidas que en el documento están consignadas. Creo que hay un consenso bastante amplio en que no es el momento de estar creando y reeditando esta creación de plataformas y plataformas y organizaciones que no necesariamente por crearlas significa que va a dar una salida potable y óptima al problema que estamos viviendo, sino que lo que hay que hacer es reconfigurar a todas las fuerzas, todo lo que hemos venido trabajando desde hace tres años, más bien entrar en un proceso de diálogo interno que nos permita encontrar de alguna manera cómo concertar acciones en unidad y trabajar con más fuerza en los próximos pasos. Más allá de generar toda una sopa de letras, de siglas, de nuevas plataformas que generan expectativas, después pueda que no las cumplan, es el diálogo político que tiene que haber entre los nicaragüenses, entre los opositores, con acuerdos sólidos y pasos concretos que hay que dar certeramente. ¿Cuál es el mensaje para los nicaragüenses y qué impacto está teniendo esta iniciativa de la oposición en Nicaragua, donde se está viviendo bajo un estado policial? El mensaje para Lassi y los nicaragüenses es, en principio, que ya hay un diálogo, pero además hay una serie de múltiples diálogos encaminados a que la oposición se logre articular y las acciones las articulen, los esfuerzos y concerten alrededor de objetivos en común. Además, creo que también es importante resaltar estas pequeñas victorias que son que la oposición y grupos opositores hayan podido declarar, digamos, un pronunciamiento y un posicionamiento encaminado a una serie de exigencias de la comunidad internacional en común. Y lo otro que creo también que es más importante, que el mensaje es que ya no existe el principal ente divisorio para la oposición, que era precisamente las elecciones, que se iba a hacer. Entonces, al no exigir las elecciones como un ente de división de la oposición, precisamente el fraude electoral que dentro de un mes se va a consumir en el país más bien es un punto de aglutinamiento y acercamiento a la oposición precisamente para adversarlo, para lograr la ilegitimidad del mismo, pero en paralelo a ello lograr la liberación de los procesos políticos, la reconquista y la libertad es fundamental. Es un mensaje a la ciudadanía nicaragüense que la oposición, a pesar del impasse en el que nos encontramos, producto de la represión de la dictadura, está dialogando en múltiples vías para lograr un acercamiento que permita, digamos, construir un frente común concertado en contra de la dictadura alrededor de las demandas y exigencias en común. ¿Pero qué le proponen las organizaciones opositoras a la población el 7 de noviembre? El régimen está llamando a votar junto con la participación de cinco partidos colaboracionistas. ¿Qué propone la oposición? Nosotros hemos ido presentando desde que empezó el calendario electoral, básicamente, todos los argumentos por los cuales este proceso va cada vez acumulando más ilegitimidad. Empezamos con la contrarreforma en mayo, luego el apresamiento de los... Bueno, la eliminación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática y del Partido Conservador, luego el apresamiento de todos los precandidatos, luego el despojamiento de la personería, el espojo de la personería de Ciudadanos por la Libertad, y ahí han seguido metiendo presos más líderes, y esto ha sido acumulativo. Entonces, ahorita no cabe duda que el proceso es ilegítimo, y si un proceso es ilegítimo y ni siquiera va a tener oportunidad de observarlo nacional e internacionalmente y de ver, al tener alguna certeza de que los resultados sean los verdaderos, entonces no tiene sentido ir a legitimar el voto. Entonces, el llamado que se hace a la ciudadanía es a quedarse en casa, a quedarse en casa y dar un mensaje de puerta cerrada, un mensaje de no creer en ninguno de los pasos del proceso electoral que está dándose, porque es ilegítimo por todo lo que se viene acumulando. Creemos que una alternativa que en algún momento se debatió, que era asistir a votar y anular tu voto, que es un derecho nicaragüense, de los nicaragüenses también, que en otras circunstancias podría ser una opción, que en esta ocasión no traería ningún beneficio porque el régimen podría utilizar la asistencia de la gente a la urna para decir que toda esa gente llegó a votar por él. Y como no tenemos manera de entrar a revisar las votaciones ni estar en la junta receptora ni nada, pues entonces no tendríamos manera de objetar esa declaración de Ortega. Y entonces por eso hemos decidido que lo mejor es vaciar las calles ese día, quedarnos en nuestra casa y no prestarnos a ese juego. Pero sabemos que hay un sector de la población, y esto hay que hablarlo con claridad, que va a haberse obligado a asistir, porque son trabajadores del Estado, porque el CPC del barrio lo tiene amenazado. Tampoco queremos que esto se vea como que se asistía a votar, son un traidor a la democracia ni nada. Pero en la medida de lo posible, porque sabemos que en Nicaragua se está viviendo un esquema de secuestro, en la medida de lo posible quedémonos en nuestra casa. Y que esas urnas estén lo más raquíticas posibles, raquíticas como el futuro de Ortega. ¿Se puede en este momento ejercer la libertad de reunión o alguna acción de movilización en Nicaragua bajo el sistema del Estado policial? ¿La oposición, las redes de la oposición que están en los territorios, en distintas partes del país, tienen posibilidad de acción? Bueno, precisamente el llamado, como mencionaba Chúa, que la gente se quede en su casa es porque hay una anulación en los derechos fundamentales de los y las ciudadanas. Es decir, no podemos pretender que la gente vaya a votar cuando va a arriesgar su integridad física y su libertad en un centro de votación dominado por el paramilitarismo y por las turbas de la dictadura. Ahora, en efecto, en este momento, Carlos Fernando, no hay posibilidad material de ejercer plenamente el derecho a reunión pacífica ante un estado de sitio de facto que hay en las calles del país. Y, sin embargo, ese no es óbvio o obstáculo para que las organizaciones opositivas a las distintas estructuras de la oposición sigan resistiendo a los embates de la dictadura, sigan interlocutando. Y, precisamente, ese esfuerzo unitario que nosotros estamos viendo ahora un poco más centralizado pueda irse descentralizándose y bajando un poco a las distintas estructuras de las organizaciones. ¿Qué viene después de la reelección de Ortega sin competencia política? En esta votación es del 7 de noviembre. ¿Cuál es el siguiente paso desde la perspectiva de la oposición? Primero que todo, tenemos que lograr con una unidad de criterio y de mensaje la declaratoria, la mayor declaratoria posible a nivel internacional de ilegitimidad. que este gobierno logre... O sea, ellos mismos con sus acciones convenzan a todo el mundo de que son ilegítimos, ¿verdad? Y nosotros ayudar a trasladar esa evidencia. Eso es trabajo nuestro. Y si nosotros como opositores no damos el mismo mensaje y cada uno dice una cosa diferente, posiblemente lo que vamos a hacer es confundir a la comunidad internacional que de por sí ya tiene otros problemas, no solo están dedicados a Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ser convincentes como opositores y de además de eso, jalar la atención de la comunidad internacional hacia Nicaragua para lograr la ilegitilidad. Y luego, como opositores, también tenemos que ponernos de acuerdo porque al final de cuentas, aunque la comunidad internacional declara ilegítimo y no reconozca este proceso, es un problema de nicaragüense. Y la comunidad internacional no va a llegar con una varita mágica a solucionar nuestro problema. Ayudan, nos acompañan, presionan, pero no son los que solucionan el problema al final de cuentas. Somos nosotros los nicaragüenses. Entonces, tenemos que ver de qué manera con este diálogo franco y de verdad poniendo las preocupaciones de la mayoría en la mesa, logramos confluir en una acción concreta y pasada. Construir una alternativa realmente para un futuro proceso electoral. Ahora, aquí hablar de esto es bien complicado porque me preguntaría ¿qué es futuro proceso? Definitivamente no hay uno en el panorama ahorita. Algunos dirán, vienen las municipales, pero ¿qué va a hacer con el mismo Consejo Supremo Electoral que va a reelegir a Ortega? Otros dicen elecciones adelantadas. Bueno, están las condiciones para presionar a Ortega para una elección, un nuevo proceso electoral de las presidenciales. Entonces, es una cuestión de que nos tenemos que poner de acuerdo para juntos crear las condiciones en las que Ortega se vea, encuentre la necesidad de tener que entrar a un proceso en el que cede condiciones para una transición a la democracia. Y esto pasa, obviamente, primero por la liberación de los presos políticos. Recordemos que en este camino que está emprendiendo Ortega, a él se le va a dificultar el acceso a financiamiento internacional, se le va a limitar el acceso, se va a ir convirtiendo en un pari a la región. Y eso lo va a ir obligando de alguna manera, y es lo que nosotros creemos, a que lo va a obligar a una encrucijada en la cual puede recruecer y en ese caso se va a deteriorar más ante la comunidad internacional y ante los nicaragüenses, que de por sí ya está totalmente deteriorado y las bases que le quedan cada vez se le van fragmentando más con temas como el de la pandemia, con temas como cuando despide o maltrata a sus mismos funcionarios por hacer su trabajo, ¿verdad? O podría intentar abrir un espacio democrático de diálogo, de negociación. No me atrevo a decir con quién, por eso va a ser plural o no, pero podría abrir un cauce para la discusión y eso podría hacer que nosotros recuperemos algún margen de acción y incidencia local. Recordemos que ahorita los liderazgos que se han quedado en Nicaragua están bajo una supervigilancia del régimen y su rango de acción se ha visto limitado y están los que, bueno, obviamente están presos en las condiciones y el resto que se ha tenido que exiliar. Entonces, tiene que haber un reencuentro y una reconfiguración también de eso y eso solo parte por una creación de condiciones en las que los líderes que están en el exilio puedan retornar, ¿verdad? porque nadie pretende manejar esto a distancia ni con control remoto, ¿verdad? Y los líderes que hoy en día no pueden trabajar por Nicaragua porque están presos o escondidos puedan de vuelta volver a ejercer su liderazgo. Si no hay esa posibilidad de retomar el espacio de incidencia, lo demás no tiene sentido discutirlo. Primero hay que conquistar el retorno, primero hay que conquistar el poder trabajar en Nicaragua y eso solo lo vamos a lograr generando esa presión a Ortega que lo obligue básicamente porque las dictaduras no ceden por ahora y gracias a su voluntad que lo hacen por presión. Esa es la presión internacional pero ¿qué posibilidades hay en el país desde esa sociedad civil perseguida, desde esas organizaciones políticas que están asediadas o de los gremios del sector privado, de las iglesias de generar también una voz en relación a la ilegitimidad de este proceso electoral? Donald, vos sos uno de los líderes de la oposición nicaragüense que está en el país. ¿Qué posibilidades existen? ¿Qué condiciones hay? Condiciones para la incidencia de los sectores son muy pocas bajo un estado de sitio pero sí creo que sectores muy importantes en este país pueden incidir. La iglesia católica con ese liderazgo moral que representa para la sociedad nicaragüense puede incidir muchísimo en la actual situación enviando un mensaje pastoral a toda la feligresía católica nicaragüense alrededor de la inviabilidad e ilegitimidad de este proceso electoral pero además de la inviabilidad de esta ratificación de Otega y Murillo para la solución de la crisis que pasan todos y todas las nicaragüenses porque no es cierto que en esta crisis solo están sufriendo quienes adversan al régimen en el poder pero también creo que el empresariado privado también tiene digamos la responsabilidad de emitir un mensaje contundente ante la actual situación que además va a afectar galopantemente su patrimonio pero además porque tienen la obligación moral de hacer lo que es decir en este momento hay dos o tres de sus principales líderes que están encarcelados en la celda de la dictadura de Otega y Murillo y también tienen la obligación de pronunciarse y posicionarse firmemente ante esta situación y yo hablo de estos dos sectores que hermanos Fernando porque son dos de los sectores fácticos más importantes que hay en nuestro país que la población espera que se pronuncie cuando digo la población y la población no necesariamente organizada en las distintas plataformas opositoras creo yo y la mayoría de los nicaragüenses que están dentro del país están todos los días resistiendo los embates de la dictadura aquí la resistencia no solamente es de la oposición organizada es de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que resisten a la crisis sanitaria del COVID-19 impuesta y promovida por la dictadura que resisten a la ineficacia de este régimen político para poder ponerse una vacuna en un centro de vacunación que resisten a la carestía de la vida que resisten al alza de combustible que este fin de semana nuevamente va a aumentar y resisten a la inseguridad ciudadana que se vive dentro del país entonces de tal suerte que son una serie de factores que se conjugan para resistir a los embates de la dictadura pero además para manifestar el rechazo a la misma nicaragua también necesita un mensaje así como necesita de la beligerancia e incidencia de las distintas organizaciones opositoras alrededor de la conducción hacia la población hacia la ciudadanía el 7 de noviembre gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!